¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿qué sabes? Espérate, ¿cuantos se...? ¡ Tú! ¡ ¡Atácame! No... ¡Así que matas Pikachu con Vulcan! Vamos a la otra esta de camino Vamos, no puedo correr con esto Más o menos Puedo ir ligeramente más rápido Corre No puedo abrirla, suelta la caja de munición y habla ¿Qué hay? Munición Espérate un momento que suelte esto Yo no puedo Toda la munición se ve ¿Quieres llevar tú un rato la Vulcan y yo la munición? Corre Lo intento, pero es que es todo muy lento Dame munición Dios, me están campeando Derecha Es que no puedo mover por algún motivo Buah, este lo va a flipar ¿Dónde coño? Espérate, ven por aquí abajo Vamos a volver, aguantamos No, tenemos que dejar solo si queremos fortificarnos No, pero además ya le quedan poquitas Sí, le quedan pocas Nada, no le queda nada Vamos a dejarla, vamos, corre La Mulcher, sin embargo Me la llevaré Compra lo que puedas Recarga las torretas De arriba Repara la de más lejos No No he llegado Ah, y al final he soltado la Mauler para el último segundo Porque quería haber mejorado una Oh, oh ¿Qué es? Brumac Brumac ¿No has llegado a la otra torreta? ¿Está vacía? La de Milao, no, la de Milao está bien Pero la de la punta está vacía La de Mauler y todo Espérate, tengo una recortada con su nombre Dios, qué mal intento Si no puedes salir de las cuevas, es un cabrón ¿Cuál de estos monstruos es el siguiente? Buah, qué mal recargo Tranquilo Pompey Le pones que tiraré granadas de humo Estamos salvados Si es que no puedes salir de las cuevas Ha quedado atascado Déjale O no, matará a mi negro Que seguramente ya no existe Acaba con él Viene más Mauler, macho Viene más que misiles para todas partes Casi se... ¡No! Casi se me cuela un Mauler con la espalda Toma, saluda a mi amiga Vale, Juanpe, no salgas al llano Que me ha metido tres misiles, chaval Tengo un plan Juan Pedro A por él Yo me encargo de parar los misiles Pero tengo que dar más gente Da igual Pero la zona más pesada van contra esto Vale, ni con escudo, macho Fuera, retirada Oh, oh Oh, no Pero mal que la de rayos la... No puede verme Ya está ¿Dónde hay el otro? Espera, granada de fragmentación Oh Dios, sí Y Nasser, venga Entendido Entendido Es que el Brumax sigue ahí a lo suyo Voy a intentar dispararme al alma del brazo Eso es que yo creo que le está dando igual Vamos a matar primero a todo el resto, ¿sabes? Eso intento Vaya mierda de ángulo tiene la torreta esta No 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 ¡No! ¡Triturar! ¡Mirad! 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 ¡No! ¡Mirad! ¡Poder, le cuesta morirse! ¡El pavo! ¡Qué granada! Si quieres. Si. Espérate, pero de este me encargo yo. No sé... ¡Tú la llevas! Que va, aquí quedan más. Si no pondría uno como una casa. Machos, es que aquí el bruma ni nos molesta. Está ahí encerrado y no se puede mover. Que cabrón. Uy. ¿Qué es eso? ¿Es un martillo de galva? Si. Pues ahora ya sabemos como matarlo. Exacto, que hay ahí más gente. Macho con los brindes. Joder, me está dando aunque esté en cobertura. No, el Pikachu. Nooo, mierda. Si. Ahora ya se está dando bruma. Pues espérate, yo me traigo a disparar un poco con esto. Con la mulcher. Que consiga un poco de... No lo veo. No lo veo, mira que es pequeño. Yo creo que tengo el estiando en la mochila. Me está tirando los misiles y nadie sabe como, macho. No lo veo. ¿Qué cabrón? No lo veo. Estoy yendo. Tú escóndete, anda. No voy a hacer que aún te mate. Ahí. 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 Corre. Joder, pues tío, yo más con esa torreta no he podido hacer, o sea... Yo me he gastado todo el martillo de largo. Sí, esto es la torreta. Estoy quedando sin balas. Ahí, mientras te dispara, tío, la cosa va bien. Escopeta. Escopeta. Ya no se estoy, tío. Toma. Abre la boca. ¿Por qué no se muere, Juanpe? ¿Por qué no se muere? Ala, ala, ala. No. Ahí me ha matado a ti. No. ¿Qué te ha hecho? Me ha tirado todos los misiles. Pero todos. Voy a recomprarme, anda. No vaya a ser que muramos. Que esto ya no puede ser. Dios, está, está viniendo, Juanpe. Es Godzilla. Te has muerto otra vez. No, tranquilo. Me ha tirado un misiles. Sí, sí que estoy muerto, así. Pero, ¿qué has hecho? Tira por él y de repente se ha desatascado y ha empezado a venir a por mí. Y yo, Dios, no puedo huir. Ya no puedo ni recomprarme ni nada. Es que se ha desatascado, hijo de puta. Ya lo veo, ya. Ya se olvida por él y de repente se ha desatascado y empieza a venir a por mí. ¿Eh? Va a morir, pero... No le has disparado atrás. Que no explota. Que no explota. Disparale más. Disparale ahí a la mochila. Con la pistola. Coge lo que puedas, madre. Compra... Compra eso. Sabes que lo quieres, te lo han puesto en bandeja. A ver, que ponga cámaras guays. Ya está. ¡Qué ángulo, chaval! No lo he visto, macho. Menudo ángulo. Estaba poniendo cámaras turbias. Menos mal, macho. Pues ya está. Yo lo dejo más. Tío, yo creo que mi cuerpo no puede aguantar más muñecos cabezones. ¿Qué quieres que te diga? El bruma, por cierto, no era cabezón. Sería lo que faltaba, ¿sabes? Eso ya... Eso ya sí que no puede ser. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Especial.